Ahí está el tiburón. Mi hermano, te voy a ir en el carro ahorita. Ya voy a llegar hasta la casa. ¿Cómo está todo? Con razón. ¿Todo muy bien? ¿Y tú? Todo bien, todo bien. Me alegro muchísimo, Gregor. Cuéntanos. Nada, ¿qué has estado haciendo? ¿Cómo ha sido toda esta situación para ti? ¿Tú qué? Estás haciendo tantas cosas con el laboratorio MLB, estás tan intranquilo y ahora bueno, te... Trabajando ahorita en la computadora he estado ahorita. Trabajando también. Trabajando para las cosas de MLB. Y bueno, ahí estamos. A ver si empezamos a jugar pronto. Vamos a ver. Esa es una de las grandes preguntas de la gente. ¿Cuándo vamos a jugar? ¿Cuándo va a haber pelota? Que todos obviamente la extrañamos y la necesitamos y hasta ahora hay que esperar. Exacto, exacto. Bueno, por ahora lo que estamos es buscando la manera de crear ideas, de crear escenarios para que nuestros jugadores estén a gusto y estén tranquilos, estén seguros y que podamos empezar lo más pronto posible. Sí. Gregor, cuéntanos de cómo han sido estos días para ti con MLB desde que llegaste al cargo y todo lo que has ido pasando en estas en estas semanas que obviamente han sido de aprendizaje y también de esa transición de que bueno a pesar de haber estado cerca de haber firmado en alguna otra liga fuera de los Estados Unidos tienes que dar ese paso ahora y colgar los Spice con el béisbol organizado. Sí, mira una transición un poquito difícil porque no me lo esperaba tan rápido no me esperaba decir bueno ya ya no ya no voy a jugar más y ahora lo que me queda es seguir buscando a ver si termino mi mi año que me quedaba en grandes ligas para para ganar la pensión completa o seguía jugando o iba a jugar a México o buscaba a ver si podía jugar en Japón era bastante incierto lo que lo que esperaba pues entonces se me presentó la oportunidad del cargo de trabajar con la oficina del comisionado y y por qué no sabes bueno tú muy bien sabes tú muy bien sabes la característica del trabajo que tengo y lo importante que es y yo creo que más que más allá de lo importante la carrera que puedo comenzar como director ahora de Major League Baseball entonces para mi familia para para mí yo creo que es una emoción grande poder seguir haciendo lo que me gusta y y en una y una magnitud aún más grande que no es nada más un equipo sino 32 equipos entonces yo creo que va a ser algo bastante importante cuéntanos Gregor ese cargo específicamente cuál es porque tú y yo lo sabemos y es verdad que lo conversamos pero hay mucha gente que incluso cuando aún cuando pusimos la entrevista y anunciamos que te estabas retirando precisamente para tener este cargo con MLB o me dijeron mucha gente que decía ah pero ese cargo qué es porque es senior director o sea director de operaciones de Major League Baseball y hay mucha gente que no sabe de qué trata bueno mira de verdad es que son tantas cosas son tantas cosas que Daniel son tantas cosas que si te digo una específica para ser un poquito más específico todo lo que tenga que ver con la parte de operación de béisbol en cuanto a los estadios en cuanto a los jugadores en cuanto a los homepires en cuanto a la estructura del estadio adentro del terreno todo lo voy a poder manejar entiendes en relaciones públicas con los jugadores de equipo toda la parte de replay poder hacer nuevas reglas poder hacer nuevas reglas para el béisbol y muchísimas más yo creo que este año para mí es un año de aprendizaje un año de un año donde tengo que aprender muchísimo y de verdad que es súper emocionado y lo estoy haciendo bueno imagínate estoy aquí en un carro mi esposa está aquí manejando y yo en la computadora haciendo haciendo dibujos en línea sobre algunas unas propuestas que me mandaron para hacer y de verdad que es súper emocionante y eso te lo agradecemos que en medio de todo el trabajón que tienes nos dediques este tiempo para para conversar de ese rol y también de muchísimas cosas que hay pendientes que tan importante es que sea un jugador tú tuviste una campaña una carrera perdón de 10 campañas en las grandes ligas más tiempo en ligas menores en Venezuela también ¿cuánto vale la experiencia aquí lo que puedas tener tú? porque es muy instinto que lo haga un ejecutivo a alguien que ha pasado por eso mira importantísimo Daniel importantísimo y como bien dije la otra vez que hablamos tú y yo hablamos un poquito de esto cuando yo llego al Major League al edificio de Headquarters de Major League en Nueva York cuando yo llego y está el comisionado están todos directores Joe Torres y yo veo que nosotros que yo entro entra en y está Chris Young yo me doy de cuenta el por qué el trabajo yo creo que algo importante que hizo Major League Baseball es empezar a integrar jugadores que ha jugado pelota en la Grandes Ligas por mucho tiempo y que saben lo que es o significa ser un jugador de Grandes Ligas y buscar el beneficio para mejorar el béisbol y mira yo creo que esa combinación de que podamos estar jugadores y la parte de oficina de Major League Baseball va a ser importantísima para el futuro del béisbol y de verdad que por lo menos las tareas que nos están poniendo ahora con vista a eso y de verdad que son tareas importantes y tareas que estamos ejerciendo con muy buen pie y además que no solamente te toca la parte de la costa este de los Estados Unidos porque la costa oeste le queda a Nico Hundley que quienes no lo recuerdan fue jugador por muchos años también de Grandes Ligas receptor era él y también te toca trabajar con la parte de Latinoamérica y hay que hacer mucho trabajo en Latinoamérica para impulsar el béisbol si bien obviamente Dominicana Venezuela Puerto Rico México todos son países que siguen y que tienen Grandes Ligas pero va más allá de eso va con el trabajo que hay que hacer en granjas en academias en estudios en una gran cantidad de cosas no claro que sí claro que sí Daniel y yo creo que un trabajo importantísimo y un tema un tema bastante bastante grande de de hablar yo creo que es un tema bastante grande de poder hablar de poder compartir y buscar la mejor manera de que podamos trabajar con toda la con toda la parte de Latinoamérica en cuanto a las academias de que de que el béisbol de que el béisbol en en Latinoamérica evolucione yo creo que ahorita está bastante golpeado está bastante golpeado y y hay que buscar la manera de que de que podamos mejorar eso ¿cuál sería el enfoque para mejorar eso? porque es cierto que está golpeado y hay muchas cosas muchos factores que lamentablemente han contribuido para que para que eso pase ¿qué es lo más fuerte que hay que trabajar para mejorar eso? mira Daniel una de las cosas que tú y yo hemos estado hablando últimamente que me preocupan y que nos preocupan a muchos ahora yo como director director de de Major League Béisbol donde voy a estar representando a toda la parte de Latinoamérica me quiero comprometer que a que toda la gente de Latinoamérica deberá hagan las cosas de la mejor manera posible para 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 los atletas para los muchachos no para el beneficio de ellos yo creo que ellos uno siempre o ellos siempre se van a beneficiar como tal mucha gente me ha preguntado Grego ¿por qué no abres una academia? Grego porque no me gusta yo creo que la verdad el aprovecharme de las habilidades de un muchacho de los sueños de todo eso yo creo que no está en mí más bien en mí está es poderlos ayudar poderlos sin ninguna sin ninguna decisión mala o sin ninguna ganas de quitarle un centavo o algo aprovecharme esa era la palabra está buscando aprovecharme de verdad que no lo veo de la mejor manera yo creo que muchas academias en Latinoamérica lo hacen se aprovechan de la situación de los muchachos se aprovechan de las habilidades de los que no saben de sus nombres también y es delicado de verdad que es muy importante que podamos brindarle a nuestros muchachos latinos educación no sacarlos de sus escuelas llevarlos juntos creo que es uno de los temas más delicados que yo veo ya a los 10 años como sabes 10 años 11 años ya los están sacando fuera de de su estudio y ¿me escuchas? sí te escuchas por un momentico pero continúo ajá no bueno y es delicado es delicado de verdad que es súper delicado lo que está pasando y bueno yo tengo mi hijo mayor está allá en Venezuela tengo un hermano escado también y sé más o menos lo que está pasando y de verdad que quiero ayudar a que no siga pasando que no se sigan aprovechando las academias los agentes esa gente que de verdad lo que quiere es o ve a un muchacho como un producto yo creo que esa es la palabra no es verlo como un producto sino verlo para ayudarlo de verdad a que puedan cumplir su sueño yo creo que esa meta es muy importante y es algo que quiero lograr y de verdad que a favor de Dios lo va a poder hacer hay una cosa que lo quieres combatir y quieres trabajar en eso no solamente con tu nuevo cargo en MLB sino que también ahora en este momento en Estados Unidos en Miami específicamente en el Doral abriste unos patin cages en las instalaciones de la caimanera Soccer Fields y aprovechamos para invitar una vez que ocurra todo esto que vayan al sitio y lo prueben los que puedan de todas maneras en la cuenta que estamos usando para hablar contigo es precisamente la cuenta en la que vas promocionando todo y que vean el trabajo y una cosa en la que tú haces énfasis es no solamente en preparar a los jugadores de cierta manera de forma profesional porque así trabajaste todas las grandes ligas y cuando hemos ido a los a los cages hemos podido ver las máquinas que usas el gimnasio los materiales todos los implementos que estás usando que ayudan a los jugadores sino que también vemos que es una prioridad los estudios y tú lo mencionabas y es súper importante y causa preocupación que en Venezuela en Dominicana y en otras zonas del Caribe sacan a los chamos 10, 11, 12 años como tú mismo lo comentabas y le cortan esa educación que al final es súper importante porque no todos llegan y hay vida después del beiguel exacto exacto y mira y es increíble increíble por ahí he estado hablando con mi hermano con mi hermano Morocho y hay muchachos de Charallave me comentó un muchacho de Charallave un propietazo de los Marlins que parece se metió un problema leer una cantidad de dinero y lo sacaron de la cárcel su papá no sé qué y se volvió un problema y ahorita lo votaron pero todo viene Daniel por la misma situación como ese hay 2, 3, 4, 5 venezolanos dominicanos cubanos colombianos mexicanos infinidades infinidades latinos que no estamos preparados para la fama no estamos preparados para afrontar de golpe el estrellato como quien dice no estamos preparados yo creo que es un factor importante porque no es nada más el obtener la firma no es nada más el obtener el millón o no es nada malo tener los 2 millones yo creo que no se trata de eso sino se trata de verdad poder formar un legado para adelante un ejemplo para las generaciones que van detrás de ti y todo eso eso se ha perdido últimamente y nosotros queremos otra vez rescatarlo yo creo que yo he hablado ya un poquito con Chris John sobre esto le he tomado he hablado un poquito con él y de verdad que son cosas importantes que tenemos que hacer y buscar la manera yo creo que hay bastante manera yo he tenido algunas ideas pero una de las ideas mías principales creo que es buscar que nuestros muchachos estudien como sea buscar que los que estudien o si no estudian se van para afuera yo creo que las academias que no acaten esa realidad yo creo que son academias que hay que sacar porque se convertirán como que inicia un cáncer yo creo que lo ideal es que los muchachos aprendan y puedan salir adelante sí y es fundamental eso que mencionas y ahora bueno espero que con esta nueva función que tienes en MLB eso se pueda combatir y se pueda bueno es un cáncer como tú lo acabas de mencionar y hay que erradicar todo eso porque eso es lo único que nos va a hacer progresar como como peloteros y como ciudadanos también como tú lo mencionas no es que todo el mundo esté listo para la fama sino que obviamente hay veces que no vas a no vas a llegar porque el béisbol es así y en una academia y en un equipo puedes tener cientos de peloteros en las ligas menores pero van a ser muy pocos y tú tú lo has vivido y al final después de eso ¿qué es lo que ocurre? después de eso hay muchos que terminan quizás con un dolor que se entiende es verdad que no haya que no haya llegado pero terminan digamos pagándola con los muchachos que realmente no tienen la culpa exacto exacto yo creo que son bueno son esos factores esos factores que tenemos que buscar de mejorar y eso está pasando aquí también Daniel eso está pasando aquí también en la Florida mira algo que me llamó la atención estuvimos tú y yo hablando de eso cuando presentaron el clásico el clásico mundial que viene aquí a la ciudad de Miami 2021 que estábamos ahí estábamos comentando sobre eso yo te dije es increíble como el béisbol aquí en la Florida es para mí yo jugaba bueno yo jugaba en casi todos los estados jugaba en todos los estados de Estados Unidos y creo que uno de los lugares que más se juega pelotas aquí en la Florida tenemos el campo listo para jugar los 365 días del año aquí no hace frío no exacto y de verdad que me llama la atención la cantidad de grandes ligas tan poquitos que hay y yo digo por qué y me he dado cuenta tengo un chamo de 9 años y a la edad de los 12 años 12, 13 cuando ya van a Cooperstown que cumplen se quedan como en el limbo como que ahora ¿qué pasó? ¿entiendes? y eso se debe a lo mismo se debe a lo mismo que está pasando en Latinoamérica que ven a los muchachos como un producto y no lo ven de la manera que de verdad desarrollarlos como atletas desarrollarlos de cariño desarrollarlos para su beneficio y yo creo que son cosas que tenemos que mejorar y por eso también abrí el Gregor Blanco Lab Cuéntenos del Gregor Blanco Lab y lo que has estado haciendo con los muchachos y bueno que digamos que lo abriste en el off-season y te preparabas te entrenabas ahí por si aparecía algo hasta que apareció lo de Melví pero sigues impulsando ese proyecto que afortunadamente va tan bien Sí, bueno, mira yo creo que nosotros ahí en el Gregor Blanco Lab queremos demostrarle a nuestros muchachos algo que es importante que es la confianza confianza en sí mismo ahorita está pasando mucho que en niños nueve años ocho años prácticamente verbalmente son atacados por sus coaches que tú no sirves que tú esto que tú lo otro que por qué te ponchaste sus padres ¿sabes? y son cosas que son delicadas ¿sabes? porque es importante que a esa edad más bien ellos disfruten el jugar disfruten el compartir sus amistades el béisbol que disfruten aprender a fracasar yo creo que aprender a fracasar es lo más importante y nosotros ahí hablamos con ellos les damos psicología del día a día les explicamos el fracaso los conches les explicamos el por qué tienen que seguir adelante en la vida les explico cosas más de más adelante hablamos de cada vez que hacen algo positivo mira como 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 tienen que seguirlo haciendo ¿sabes? esas cosas que son fundamentales para que el amor al béisbol y al deporte siempre nos lleven consigo sea o no lleguen a sea o no lleguen a las metas cumplidas pero lo más importante es que ellos crezcan con una con el deporte y que crezcan con confianza de que toda la vida lo pueden lograr yo creo que esa es la meta de nosotros y de que puedan pasar sus límites sus sus miedos que puedan vencer sus miedos yo creo que un niño de 8 años le tiene miedo a la pelota le tiene miedo a poncharse le tiene miedo a fracasar y nosotros ahí estamos para ayudarlo creo que ayudarlo de la buena manera ayudarlo a que tú si puedes sin gritarle sin ofenderle sin levantarle la voz sino más bien dándole ánimo dándole juegos dándole oportunidades y yo creo que son esas cosas las que nos hace diferente a todos no es una enseñanza no solamente para ellos sino para los padres y los otros entrenadores también que es muy importante que lo tengan ellos claro porque además ok tú estás es cierto y yo estoy de acuerdo con que es verdad a los niños se les tiene que impulsar se tiene que promover que tengan la disciplina que quieran al juego los estudios todo lo demás porque o firmas o en el peor de los casos terminas becado con una carrera universitaria que eso ya te resuelve gran parte de la vida pero hay quienes realmente no lo ven así y le metes una presión extra al muchacho y no sabemos si dos días una semana un año dos resulta que el muchacho no quiere jugar pelota sino que lo que quiere es estudiar o lo que quiere no sé a lo mejor sea bailarín o basquetbolista o lo que sea exacto exacto y lo que lo más importante que yo siempre le digo es que bueno sus hijos hagan deporte creo que el deporte es una parte fundamental del ser humano y más a pequeña edad a pequeña edad el deporte te enseña a enfrentarte con la vida cuando tú seas grande la vida nosotros los adultos sabemos que no es color de rosa no es algo de que tú te levantas y una felicidad no es algo que constantemente tú tienes que salir a buscar al progreso a mejorar y a veces les toca a los niños les toca de golpe ¿entiendes? les toca de golpe enfrentar esa vida yo creo que por medio del deporte tú solo puedes ir enseñando poco a poco un fracaso te ponchaste esto te va a pasar esto es normal sigue adelante eso le pasa a cualquiera sigue adelante lo que no te puedes es decaer si te pones a llorar si te pones bravo esas cosas son las que tú tienes que enseñarles a ellos para que ellos sobrepacen todo eso así es creo que vamos a hablar ahora de ti porque hay mucha gente que ha estado preguntando de Matt Cain hay gente que ha estado preguntando del morrón del kit hay gente que manda cierto tipo de preguntas y ahora los invito a todos a que sigan enviando sus comentarios cuéntenos de tus inicios de ti empezando a jugar pelota cómo fue que llegaste ahí y te gustó eso dijiste bueno que ahora quiero seguir para adelante y ser profesional sí bueno mira todo empieza desde pequeñito yo soy un chamo de venezolano de Cuba de los valles del Tui y bueno mis padres me acuerdo yo que en ese entonces que para descanse se había muerto Baudilio Día y estaba en la película Baudilio Día como saliendo y nosotros nos mudamos para Cuba y la cosa de Baudilio Día y no sé me inspiró eso a Baudilio Día y yo dije wow algún día de verdad que me encanta su historia me encanta él es el único jugador de Cuba cueño en ese entonces el único jugador cueño grandes ligas me gustaría ese segundo que no sé qué y bueno por ahí empezó ese cariño por el béisbol y vuelvo y te repito yo creo que la parte fundamental son tus padres mis padres me apoyaron muchísimo en todo momento mis vacaciones eran un estadio y todo el tiempo era metido en un estadio 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 y de verdad que fue algo que no me arrepiento ni ni en lo absoluto creo que hice lo que quise hacer en mi vida de en cuanto a hacer lo que me gusta yo creo que es un privilegio muchas personas no no hacen lo que quieren en la vida yo creo que poderlo hacer es algo increíble y de verdad que bueno mira por ahí empezó todo empezó el béisbol empezó la firma y y de verdad que fue difícil tuve siempre tuve cualidades de pelotero para firmar pero las desarrollé Daniel a los 13 13 14 años desarrollé pero por mí algo que me encantaba era patinar y todavía patino tengo mis patines por ahí salgo a patinar a veces y y patinaba todo el día me metía a patinar todo el día patinar patinaba patinaba y bueno y empecé a desarrollar las habilidades mías de correr mis fuerzas se empezaron a fortalecer y de repente bueno mira pero desde la noche a la mañana ya estaba corriendo 6 trenes a 60 yardas y de verdad que fue algo que 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 me ayudó muchísimo y bueno por ahí empezó mi carrera no y además que eso fue quizás tu tu gran arma en el profesional en los primeros años luego no solamente tenías buena defensa el bateo fue mejorando progresivamente pero esa velocidad explosiva era la una cosa que que te caracterizaba a ti muchísimo ¿cómo fue ese proceso para para firmar? mira proceso mío para firmar yo firmé con Dorado de Atlanta y me acuerdo que venía yo de un fin de semana de una playa con la familia y y estaba todo todo quemado y me me dijeron hey el equipo Dorado de Atlanta mañana va a estar ahí en que va a ver a Dalwin Moreno Dalwin Moreno en ese entonces era uno de los mejores pitchers venezolanos le iban a dar creo que era un millón de dólares era uno de los mejores pitchers venezolanos y si si va a ser una una superestrella y Atlanta lo quería ir a ver y fue para Cuba a verlo y yo dije bueno este es el equipo con que yo siempre he querido firmar en mi en mi casa tenía fiches yo de Chipper Young y todo en mi casa de Chipper Young y yo decía no este es el equipo con que yo quiero firmar voy a ir al Trayado fui al Trayado y cuando el tipo me ve corriendo lanzando bateando el tipo se olvidó de Dalwin Moreno y dijo yo quiero ver el surtito eso otra vez yo lo quiero ver pues lo lanzó otra vez para decir verdad y bueno otra vez lancé otra vez batí y el tipo me dijo mira vamos a hacer una cosa pega tres líneas por encima del cielo esto para ver di tres fly al pitch y me dice y me dice y me dice no 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 batea normal y di tres líneas por encima entonces bueno por ahí empezó después empezamos a entrenarme yo tenía creo que 15 años cuando eso y después me dijo no mira nosotros te queremos firmar vamos a entrenarte vamos a fortalecer un poquito más me traemos a Orlando vine a Orlando y bueno mira llegó la hora de la firma llegó la hora de la firma firmé con los grados de Atlanta y mi primera temporada fue en en San Francisco Macorís me acuerdo yo clarito Daniel que me dijeron no que eso es bonito que eso es campo de golf que vas a tener una piscina que no sé qué yo dije un desastre pero bueno está bien son cosas que uno tiene que pasar como jugador y yo dije bueno mira yo llego allá y veo sabe como no sé éramos como 200 jugadores a lo mejor éramos un poco había un poco dominicanos y bastante venezolanos todos íbamos juntos yo era el más joven y yo fui el que batía más me acuerdo yo que a mitad de temporada me decían tú tienes 16 años no tú no tienes 16 años tú no puedes tener 16 años yo ese año batí como 340 di como 14 triples este y yo dije yo tengo que salir de aquí rápido yo no me puedo quedar aquí tengo que salir de aquí tengo que batiar prepararme y eso fue lo que hice después de ahí jugué la clase a media de una vez yo no jugué rookie ni rookie de noche ni clase a ni clase a corta yo salí de ahí a jugar la clase a media de una vez y de verdad sí sí subí rápido subí rápido hasta la clase a media pero me pegó porque fue ¿sabes? fue subir de ahí para allá sin saber nada sin saber el lenguaje sin entender cómo es el sistema me pegó un poco y con todo eso bueno pude terminar batiendo 2-7-1 y me robé como 50 y pico de base y de verdad que fue una buena experiencia y bueno por ahí empezó todo y mientras eso iba pasando también empezabas a tener tus primeras apariciones en Venezuela con los tiburones de la Guaira y ahí también recuerdo tuviste muy buenas temporadas de hecho hubo una en la que los tigres te eligen de refuerzo y eres campeón y luego vino la digamos la gran explosión tuya 2007-2008 donde eres segundo para el MVP que te lo gana es Eliezer Alfonso y a los meses llegó el debut en Grandes Ligas allá en Washington creo que era el primer día del Nationals Pack ajá primer día del Nationals Pack estaba el presidente lanzó la primera pelota y habló con nosotros y todo y yo decía bueno no lo puedo creer de verdad que no puedo creer que estoy aquí sí ¿cómo fueron esos años con tiburones Gregory? ¿y qué significa tiburones para ti? Daniel mira eso fue de verdad increíble increíble todo lo que pasó en mi carrera con tiburones de la guayra desde el principio mira yo yo llegaba no jugaba quería jugar me iba para la paralela sin decirle nada a nadie porque quería jugar durante los juegos me iba que se iba a calentar un piche yo me iba a traquear el piche a traquear el piche me le paraba el piche sin que nadie me dijera este me ponía a a batía extra yo solo salía a correr las bases y siempre estaba con un bate en la mano yo quiero batear 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 pues yo sabía que yo podía hacerlo ¿entiendes? entonces bueno estaba el potro cuando eso el potro y de verdad y de verdad que el potro una de las personas que a mí me ayudó bastante ahí en mi carrera en Tiburón de la Guayra se llama Luis Rodríguez y Jorge Belandia Jorge Belandia y Luis Rodríguez de verdad que ellos me ayudaron mira y me ayudaron muchísimo me protegieron ellos sabían que era que yo era un muchacho que lo que quería era trabajar quería y tenía unas habilidades yo creo que en el caso del potro tuve bastantes problemas con él me imagino que era porque él pensaba que yo le iba a quitar un trabajo o yo era más joven o cosas así pero la idea mía nunca fue esa la idea mía era que me eran un chance para poder demostrar lo que yo quería hacer y de verdad que gracias a Dios como tú mismo dices se me dio la oportunidad ese 2000-2007 y después de ahí empezó todo y bueno no es por nada pero después te quedaste tú por muchos años en La Guaira muchos años en el profesional y hiciste todo lo que hiciste ya con eso se sí te quería la gente pregunta mucho fíjate que hay alguien que acaba de decir por aquí que en La Guaira no crean en ti que eres realmente más más caraquista y todo lo demás obviamente por los dos años que lo reforzaste yo creo que es todo lo contrario no, no si la gente bueno no tienen idea de verdad que yo soy un jugador de ética de ética profesional mi camisa o mi corazón siempre será tiburón de La Guaira de verdad que tiburón de La Guaira y tú y yo lo hemos hablado Daniel pero yo creo que ya cuando paso a hacer un un refuerzo no veo como que voy a hacer refuerzo y ahora no voy a hablar lo mejor de mí no, yo creo que para mí ir a Venezuela a jugar es dar lo mejor de mi 100% yo creo que uno de los factores porque yo me me mantuve un poquito lejos sobre la liga venezolana eran varios uno era porque no estaba preparado para jugar y no es no es decir voy voy y me poncho 20 veces 30 veces el equipo pierde y no me importa de verdad que nunca lo he visto de esa manera más bien lo he visto para yo poder jugar en Venezuela tengo que estar al 100% tengo que ir a jugar y de verdad ayudar al equipo a ganar no ser un estorbo no nada más ir porque soy yo y decir ah bueno yo voy a jugar y que se vaya tiburones al fondo esa nunca ha sido mi idea y bueno la otra razón es porque ir tarde ir tarde y poderle quitar el trabajo a un muchacho que lo ha hecho desde el principio de temporada y decir bueno mira ahora llego yo quítate y de verdad me toca mi turno de verdad que tampoco lo voy a hacer lo voy a hacer porque vuelvo y te repito soy una persona bastante de principios de poder de siempre querer hacer lo correcto y de siempre apreciar a los demás apreciar la carrera de los demás y lo que se ha hecho también durante la temporada en el caso de Daza en el caso de Daza cuando yo jugué hace dos años me acuerdo que me habían dicho mira que Daza que 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 si él se quiere que él no que él dice que si se quiere mover para el desfile él se mueve pero que él juega que él ha jugado y me dijeron no él ha jugado un excelente centerfield que de verdad que si él se quiere mover que él se mueve pero entonces cuando yo llego me dice no mira no me gustaría moverme de verdad que yo he jugado aquí lo he hecho muy bien este año y yo le dije mira chamo tú eres que tú eres que yo no te voy a mover aquí tú eres que tú eres el centerfield del equipo yo me voy para el desfile lo importante es que ganemos aquí lo importante es que yo vine fue ayudar a ganar yo me preparé para jugar este año me preparé para estar con el equipo y de verdad que de verdad que fue esa es la idea de que si lo voy a hacer lo voy a hacer de esa manera preparándome y de verdad ayudando al equipo de la mejor manera posible no nada más decir aquí estoy yo quítate muévete se pierde y yo creo que esa no es la idea Evo viviste obviamente grandes experiencias con la Guaira estuviste cerca en la final de 2012 que esa temporada luego del año prácticamente que perdiste en grandes ligas por lesiones me escucha me escucha me escucha si te escucho te escucho ahora si ahora si te escucho ahora si bro ok no que te decía que esos años a ver que tuviste grandes momentos con tiburones también lo estuviste obviamente con el Caracas con los Tigres ambos equipos en los que llegaste a ser campeón pero ese año de tiburones la 2011-2012 eres el MVP y luego eso te sirve para volver a grandes ligas con San Francisco porque en el 2011 habías perdido prácticamente ese año tuviste en los menores con Washington si no me equivoco por una lesión te privó de subir y luego te convertiste en un jugador muy querido en la Bahía y con el que ganaste después dos años se lleve mira increíble increíble por eso es que tiburones para mí significan muchísimas cosas importantes en mi carrera yo le decía a mi esposa y a mi familia yo creo que cada bajón en mi carrera yo decía tengo que ir a Venezuela tengo que recontrarme conmigo mismo pero el por qué recontrarme conmigo mismo era porque yo sentía la camisa de tiburones de la guaira o la siento todavía siento la camisa como que es parte de mí siento las pérdidas soy un fanático más siento cada sentía cada pérdida cada victoria y de verdad cuando digo sentía cada pérdida era yo bateaba de 4-4 y perdíamos sentía como que si no hubiese hecho nada y de verdad lo sentía era algo que yo decía no me motivaba o no me motivaba la parte de averaje no me motivaba la parte de ser el mejor primer bate de la liga a mí me motivaba era el ganar era darle a esa fanaticada ese triunfo y de verdad que también súper emocionado también de lo que hablaban de mí del Gregor yo creo que eso era algo que de verdad me motivaba muchísimo también poder llegar a bases cada vez que llegaba a bases cada vez que hacía algo positivo para el equipo y con todo esto digo que por eso es tan importante los fanáticos no nada más la parte mía sino la parte que de verdad nuestros fanáticos apoyen a todos nuestros jugadores que no los abucheen que más o menos nos apoyemos unos a otros como San Francisco aprendí eso que no es nada más los nueve jugadores sino es los fanáticos completos jugadores directivas todos que de verdad tenemos que tener esa mente positiva para poder dar ese paso de poder ser campeones cuéntanos Gregor de esa experiencia con San Francisco fuiste campeón en dos en dos cines mundiales fuiste a ver te ganaste la titularidad para estar cada día en el line-off en cada uno de esos años y también bueno hay un momento que todo el mundo recuerde y me gustaría que también habláramos de eso y es de la atrapada perfecta de Matt Kane que hasta el sol de hoy Matt Kane todavía te lo agradece sí bueno mira Daniel no importante también esa jugada fue algo importante en mi carrera me abrió muchísimas puertas creo que ese año 2012 pasaron tantas cosas importantes en mí que que de verdad super agradecido a la organización de los gigantes de poderme dar esa oportunidad de otra vez sentir ser parte de esa gran familia yo creo que una de las cosas que yo pude y hablaba con mi esposo y hablaba con mi familia siempre decía yo quiero sentir lo que yo siento en Tiburón de la Guaira aquí en Estados Unidos lo que yo quiero yo siempre he querido sentir o había querido sentir eso y de verdad gracias a Dios lo pude conseguir con los gigantes de San Francisco sentí igual cada pérdida cada victoria y fue lo que me hizo poder ser lo que la dos serie mundiales y todo lo que pude hacer con San Francisco también ¿Qué significa Brujochi para ti? Brujochi significa este de verdad mi mentor de verdad que Brujochi es esa persona que me abrió las puertas y se lo dije cuando se retiró fui a San Francisco me mandaron me dijeron que si quería ir yo le dije mire yo tengo que estar ahí hablé hablé cuando entre los 50 mil fanáticos que habían y le dije le conté mi historia y de verdad mi historia de poder jugar con mi hermano Morocho en el porche de la casa jugábamos papelito de aluminio con la mano y nos tirábamos de cabeza y nos rompíamos nos agarraban puntos nos agarraban puntos a él porque a mí no nos agarraban puntos a él y no eso era pero a muerto nos caíamos a golpe y perdíamos y le ganaba y eso bueno increíble era que siempre hablaba de una serie mundial siempre hablábamos ok serie mundial dos aos séptimo juego no sé qué yo al bate primer bate centerfilo mi hermano quechando no sé qué y de verdad que yo le di eso lo comenté yo en la ceremonia a Bruce Gochi sabe comenté esta historia y le dije a Bruce Gochi muchas gracias por haberme permitido poder haber estado en una serie mundial de darme la oportunidad de ser primer bate centerfilo de una serie mundial y por haber confiado en mí yo creo que esas cosas son para mí súper valiosas y de verdad súper agradecido de poder tener un manager como él aquí vamos a leer un poco más las preguntas de la gente alguien preguntaba del pitcher más difícil que enfrentaste en grandes ligas pitcher más difícil que que enfrenté en grandes ligas Tim Linsing cuando yo estaba con Atlanta Tim Linsing y también Kershaw pero la anécdota de Kershaw es cómica si ustedes ven creo que hay una que pongan curvas creo que no sé no sé si va a salir así pero curvas la mejor es curva de Kershaw hay una que me poncha que yo hasta me agacho y me pasa por aquí y cae en el traje y yo me agaché imagínate pero es cómico porque anterior a eso yo me lo había enfrentado como 10 veces y de esas 10 veces yo le había dado como 6 hits y los otros 4 bajos eran peleados pase por bola o línea no sé qué y un día me llega así tú y yo estamos bateando y me llega por atrás me dice Gregor y yo y yo venga mira es Kershaw dio mi mente y me dice y yo le digo ¿qué pasó? ¿cómo está todo? y me dice Edito eres un nado difícil de hacer eres un nado bien difícil de verdad que eres uno de los mejores zurdos que me la he enfrentado de verdad que eres un buen bateador y yo le digo ah gracias y le conté a los muchachos mira este tipo que yo soy un buen bateador que no sé qué que esto pero bueno después de ahí no le toqué más la pelota o sea que lo que hizo fue jugar contigo yo creo pero le pedí ahí no pero también pero también Daniel también me empezó a caer pichar diferente ya no me tiraba igual no me tiraba la misma rectica afuera o el corecito afuera ya me empezó a tirar curva primer picheo recta para la cabeza el line para afuera recta para adentro corre para afuera me empezó un chave y de verdad que ya era más difícil mencionaste temprano a Chipper Jones y decías que tenías en tu cuarto fiches de Chipper yo de hecho recordaba hace poco que mi primer bolso del colegio era de Chipper Jones y era mi jugador favorito y firmas con Atlanta juegas con Chipper en sus últimos años y hay una anécdota de algo que él te dice a ti qué significó para ti jugar con Chipper y además que él haya sido digamos una especie de mentor para ti también sí bueno mira igual Chipper me acuerdo yo que estábamos en el Marlin Park y era un juego era un juego de temporada y me dice estábamos ya iba a empezar el juego estaba cantando el himno nosotros estábamos abajo como en la en la esquinita ahí escuchando el himno y yo estoy al lado de él termina el himno y me dice yo estoy el primer bate ese día y me dice hey Gregor tú eres la bujía de nuestro equipo si tú vas nosotros vamos tú eres la bujía vamos y yo me quedé así como que ah ok Chipper John me dijo que soy la bujía del equipo yo dije vamos si va ese día batí como de 5-4 de 4-3 de triple yo no sé hice desastre y de verdad que me acuerdo de eso porque son cosas tan importantes cuando una persona así te puede hablar te puede animar te puede cambiar la vida tan rápido y o te puede ayudar que vuelvo y te repito son cosas que yo he aprendido tanto la parte fundamental de poder dar energías positivas a los atletas de poder hablar de cosas interesantes de que puedan de verdad darse cuenta que pueden todo en la vida y yo creo que esas cosas te marcan de por vida Gregor para ir cerrando aquí obviamente había que preguntarte los caraquistas han estado te han preguntado bueno ¿será que lo estás dejando para el final o qué sé yo? si lo estamos dejando para el final obviamente hay que hablar de ese año de ese round robin bueno no fue un round robin porque el round robin fue con la guaira sino la final Caracas-Magallanes has estado en series mundiales y has estado en Caracas-Magallanes ¿cuál ha sido la diferencia que tú has visto o en qué se compara una con otra? y bueno por supuesto hay que hablar del Juan Rona al kit y yo quisiera que me contaras algo que haya pasado antes quizás en ese juego porque recuerdo que Orber dijo algo como que tú le habías dicho que ibas a dar Juan Rona sí claro mira eso fue una rivalidad Caracas-Magallanes es increíble creo que para nosotros los venezolanos es lo más grande que podemos vivir siempre lo he dicho nosotros como venezolanos tenemos que vivir una experiencia como esa Caracas-Magallanes ahora algo que mucha gente caraquista sabe mucha gente caraquista sabe y yo sé que lo sabe un juego Caracas-La Guaira yo creo que pero siendo Juan Cruz-La Guaira siendo Juan Cruz-La Guaira es mucho más interesante que un Caracas-Magallanes eso sí lo sé yo Juan La Zamba y Atilano yo estoy seguro Caracas-La Guaira es mucho más emocionante que Caracas-Magallanes yo estuve en Caracas-Magallanes yo fui yo estuve en Caracas-Magallanes y de verdad que yo dije bueno hace falta que hace falta algo yo decía que hace falta aquí hace falta la Zamba yo decía ah la Zamba es lo que hace falta eso es lo que hace falta este pero de verdad que es algo una experiencia increíble porque paraliza el país yo creo que cada vez que terminaba un partido yo tenía si mentiste Daniel 300 mensajes ¿sabes? tenía mensajes de todo el mundo este de la televisión de mis amistades familia gente que tenía rato sin saber y en la Guaira no pasa eso pero si si como te dije que un Caracas-Magallanes tiene muchísima más afición paraliza más el mundo pero un Caracas-La Guaira es es increíble de verdad que ahora compararlo con una serie mundial se puede comparar pero en cuanto a ciudad claro una serie mundial es una algo mucho más global en cuanto a ciudades que el 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 motivo de tú estar ahí en ese en ese estadio el poco de gente la gente haciendo bulla se compara con eso pero la magnitud de una serie mundial es muchísimo más grande mundialmente yo me acuerdo que las entrevistas de nosotros terminando las series mundiales eran en japonés en francés en en infinidades de idiomas y claro el contraductor pero eso son cosas que de verdad te marcan y tú dices wow esto de verdad es algo grande sí ahora obviamente hay que hablar del honrón contra el kid el honrón de Francisco claro el honrón de Francisco viene porque yo le toco la bola a Mujica en el séptimo y claro Mujica es un piche que tira un buen core y yo decía bueno la única manera que puedo envasar aquí en este momento estamos poniendo por una si yo le toco la pelota por primera base yo sé que me va a tirar un core hacia adentro tocar la pelota yo le toco la pelota pero la grama está alta y se muere la pelota me hace y me hace así como que batea que no sé qué entonces bueno batea batea eso de batea Guzmán me dice mira lo que te hizo Mujica por atrás que tú no batea yo le dije ah yo no bateo Guzmán empezó la cizaña si yo no bateo ya va le dice ya va espérate que yo en el noveno vine me va a tocar un turno entonces bueno en el noveno vine me tocó tú no contra Francisco y claro tú no contra Francisco y yo éramos tiburones los dos yo dije esta pelea tengo que ganarla yo porque imagínate chalequeo los muchachos cuando el año que viene verga te ganó Francisco que no sé qué que tal yo dije no yo tengo que ganarlo yo entonces claro lo habían dosado y Gregor repetí me dice Gregor envásate que yo te traigo y yo le dije no 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 yo voy a dar un ron tranquilo que yo voy a dar un ron y bueno yo creo que Daniel ese es el turno que yo más me he preparado o me he enfocado en mi carrera te lo juro por mi mamá que está en el cielo yo creo que ese turno yo vi la pelota como si fuera un melón y Francisco en ese entonces tiraba 96 millas era el mejor cerrador de la Grandes Ligas y de verdad que fue algo increíble poderle dar ese honrón a él dos tiburones enfrentándose en una final creo que fue una experiencia bastante bonita y también importante para Venezuela y bueno ya después conocemos la historia da otro honrón en Valencia eres el más valioso me picharon el carro me picharon el carro en Valencia si esos fanáticos de Magallanes son un lío yo no sé si hay fanáticos de Magallanes aquí pero me picharon me picharon el caucho porque yo dije no puedo batear entonces no me hago y yo decía mira eso fue el cómico Daniel me picharon el caucho yo llegué a la casa como yo vivo yo vivo en Cuba y estábamos en Valencia y a las 11 de la noche yo salgo de ahí cuando me montan la camioneta ves esta camioneta es pichada después nos quedamos ahí solos sin nadie cerraron el estadio menos mal que por ahí había como una una cauchera cerca rodamos el carro así llegamos a la cauchera echamos medio para el petio ahí le echamos aire íbamos como a 5 y llegamos a la casa como a las 4 de la mañana wow eso fue después de haber ganado la final después de el juego yo di a Honrón el juego 5 4 el juego 4 el juego 4 el juego 3 contra el Kik no el juego 4 es en el que hagas Honrón tú eres Honrón Melián y se empata la final ok el juego 5 que gana Magallanes y ustedes voltean las series en Valencia ok por eso yo di un Honrón ahí pero después creo que jugamos un juego extra para ir para el 7 exacto pero no el 7 creo a menos que haya uno en el 6 en el 6 yo creo que dijo Ron el 6 en el 7 abriendo juegos de Instagram el Ron ah no se fue ese juego exacto exacto pero bueno son cosas que pasan son cosas que pasan por ahí me escribieron gente que si yo soy fanático de qué equipo era fanático si era fanático de Caracas Magallanes cuando era chamo fanático de Magallanes ah tú eres Magallanes imagínate mi familia Magallanes era desde desde chamo yo era fanático de Magallanes pero después que jugué pelota que sabes que que empecé a jugar pelota que vi yo dije no yo para allá nunca voy a ir nunca me gustó creo que los muchachos del equipo de Magallanes este había unos que eran de verdad super amigos míos este buenas personas pero había otros que eran demasiado y yo decía no no puedo yo pues ya no voy a ir que va y varias veces me dijeron como refuerzo yo le dije no 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 está bien yo pues ya no voy está bien y la razón también de por qué iba como refuerzo como leones era porque estaba ahí al lado me quedaba en el mismo hotel era sabe era algo bastante cómodo para mí y para mi familia no así que estaba en la misma ciudad y bueno también en el mismo estadio lo que tenías que hacer era cambiarte de 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 sí exacto 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 bueno Gregor te quería agradecer por por dedicarnos este este tiempo a la extra base invitar a que sigan a a tus redes arroba gregor blanco lab que es donde estás haciendo la la entrevista con nosotros que sigan ese proyecto y que estén pendientes porque obviamente hay discusión con el case también no claro que sí este proyecto va para grande y bueno para adelante yo creo que la parte de la de la de la de la de la como te estaba diciendo pues eso hay que seguirlo seguirlo hablando mira una cosa que es verdad que gracias a Gregory que lo recuerde aquí la apuesta conmigo que creo que es tu esposa y hay una apuesta con eso ¿cuál era? la anécdota es que bueno a los caraquistas a los fanáticos caraquistas tienen que dar la gracia de mi esposa ella era fanática de los leones de Caracas y gracias a ella hicimos un pacto de ella y yo que si hacía que los leones quedaran campeones ella se iba a cambiar para la guayra y bueno así fue yo le hice su papelito y todo firmado fírmame cambiada para los tiburones de la guayra porque dice que los leones quedaran campeones entonces bueno Gregory muchísimas gracias gracias por esto dale Daniel seguro mi hermano a todos a que se mantengan pendientes de las redes de la extra base se suscriban al canal de youtube que ahí vamos a estar subiendo poco a poco las entrevistas escuchen los podcast también en spotify en youtube en apple podcast y toda esa información que tenemos y también que te sigan a ti seguro que sí seguro saludo saludos a todos y de verdad que muchas gracias por tenerme aquí hoy contigo saludos mi hermano gracias a ti Gregory un abrazo saludos mi hermano saludos mi hermano saludos mi hermano saludos mi hermano saludos mi hermano